En los últimos meses el comediante Brincos Dieras se ha vuelto viral en Internet, logrando sumar millones y millones de vistas en cada uno de sus videos, convirtiéndose en la competencia de otros payasos que ya se han ganado un título frente a su público. Tras el éxito del comediante Reggio Montano, han surgido comparaciones con otros payasos como con Platanito, quien maneja un humor similar al de Brincos Dieras, con quien de inmediato se desataron rumores de una rivalidad. Pese a los fuertes rumores de rivalidad, ambos payasos se juntaron por primera vez durante un programa bastante especial, en donde fingieron tener una fuerte discusión en un principio, pero más tarde esclarecieron que todo se trató de una broma tomando lo que la gente hablaba de ellos. Tras jugarle una broma a los teleridentes, Brincos Dieras y Platanito terminaron por acabar con los rumores de rivalidad de una forma muy peculiar, pues se besaron en la boca para evidenciar su amistad. Al respecto, Sergio Verdusco Platanito expresó, somos payasos, somos compañeros, somos comediantes, las redes sociales están hablando sin saber que somos hermanos, soy admirador. Tuve el privilegio de verlo en vivo trabajar, que bárbaro el manejo del público de Brincos Dieras. Finalmente acaban todos los rumores sobre una mala relación entre ambos y lo resuelven de la mejor manera, haciendo uso de ese humor negro que ambos manejan.